hola amigos y amigas de youtube hoy he traído un vídeo muy especial del cual se demuestra un talento maravilloso para pintar con los dedos estas mini obras artísticas fueron pintadas por la niña Sara Furtado Garay aquí nos demuestra toda su creatividad y talento para desarrollar ilustraciones magníficas a partir de su imaginación Sara es una niña muy simpática alegre y divertida a ella le encanta jugar saltando corriendo persiguiendo sus animales favoritos y también realizar cualquier cosa que se le ocurra en su imaginación es una niña muy sensible a la naturaleza pues no les gusta que maltraten los animalitos también es muy curiosa pues describe y detalla todo lo que ve por medio de sus palabras y también por medio de la ilustración y 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 ¡Gracias! ¡Gracias!